Y ahora nos ocupamos de la causa noble Herrera, expectativa por la resolución de la Cámara de Casación Penal. Estamos con los primeros detalles en vivo. Laura Maiocchi, Laura. Buenas tardes Pablo, buenas tardes Patricia. A partir de las 11 y 28 minutos de esta mañana comenzó esta audiencia. Comenzó la audiencia aquí en el subsuelo, en la sala de audiencias llamada AMIA. Aquí comenzaron entonces a exponer tanto la querella, los abogados defensores de abuelas de las agrupaciones de derechos humanos, como los abogados defensores de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. En este momento están entonces llevando adelante este contrapunto, están explicando las posturas, que son dos posturas básicas y dos posturas realmente muy contrapuestas y generales. Primero la defensa de los hermanos Noble, estamos hablando del doctor Carrió y la doctora Piña, que defendieron las garantías individuales, las garantías personales de los hermanos Noble Herrera. Y dicen, argumentaron, que si estos se negaban a tomarse en forma compulsiva las muestras de ADN, se estaría incurriendo en una grave contradicción constitucional. Y por supuesto que por el lado de la defensa de las abuelas de Plaza de Mayo, se considera entonces que estos crímenes de lesa humanidad, que fueron llevados adelante por un Estado apropiador, dentro del contexto del terrorismo de Estado, es el mismo Estado, precisamente, el que debe llevar adelante y sañar esta situación. Hasta hace unos minutos nada más, estaban comenzando entonces a explicar ya las instancias finales de lo que se estaba explayando y poniendo sobre la mesa las cartas, las explicaciones, para saber si la Cámara Nacional de Casación Penal resuelve, definitivamente, con o sin consentimiento de los hermanos Noble Herrera, en tomar, sacar nuevas muestras de ADN. Vamos a escuchar el audio de la sala, lo que sigue continuando allí. También me parece importante señalar que el doctor Carrió ha reconocido en esta audiencia, algo que también es novedoso, que no había sucedido en sus antiguas presentaciones, y tampoco en la audiencia ante la Cámara de Apelación, que efectivamente los jueces Lorenzetti y Zaffaroni admiten la procedencia como última ratio, como última posibilidad de una intervención directa sobre el cuerpo de la víctima. Pero ha cuestionado las razones, de hecho, las fundamentaciones que se han dado en este caso para habilitar esa medida, diciendo que justamente no se trataría de un supuesto de última ratio. Esto ha sido contestado por el doctor Yud, y también ha sido contestado por el señor fiscal, por lo cual cabe remitirme a esta cuestión, y lo que interesa aquí es justamente que en la interpretación jurídica de esta doctrina se admite en este voto la procedencia de esta medida.